¿Qué es la trayectoria de las oposiciones? Con un microscopio y se pensaban que Ramón y Cajal lo hacían así, eso no existe, eso es totalmente falso, los equipos son multidisciplinares, el trabajo es entre un montón de gente y no solo gente de dentro del laboratorio o dentro de la estructura científica donde trabaja, sino fuera. Nosotros trabajamos con gente de Las Palmas, con gente de Madrid, con gente de Granada y con gente de Venezuela, de Colombia y de México. Si nosotros trabajamos, la ciencia es internacional y esto varía por completo. Y la pregunta que yo me hago, porque me dijeron que venían gente que era gente buena, gente brillante, joven, es decir, el futuro, yo ya soy casi el pasado, me queda muy poquito para ser el pasado y ustedes son el futuro. Y yo lo que quisiera plantearle es esta pregunta, esta pregunta porque yo oigo muchas veces que en Canarias no se puede investigar. Cuando yo fui a la oposición por primera vez en el año 82, me dijeron, bueno, vete a aprobar, porque tú sabes que como los canarios hablamos regular, los de la península se llevan todas las plazas. Y no fue así, la gané. Pero es que la gente mía, porque yo la gente del instituto la llamo mía, cuando ha tenido que opositar, y siendo de Canarias y hablando mal como hablamos, pues han ganado las plazas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por lo tanto, esta pregunta es para quitar el complejo de inferioridad que se considera que en Canarias, que en nuestras universidades y en nuestros centros, no se puede hacer buena investigación. Y entonces lo que quiero hacer es un repaso de cómo nosotros partimos prácticamente de la nada y dónde nos encontramos. Bien, de entrada tenemos que tener en cuenta dónde estamos físicamente. Nosotros somos africanos, y aunque hay alguien que le molesta, nosotros estamos en África. Políticamente somos europeos, culturalmente somos europeos, pero este mapita que ustedes ven aquí, miren dónde empieza Europa. Pues bien, para llegar yo de aquí a Dakar, que está un poquito más abajo, tardo menos que lo que llegara a Madrid. O para ir a Praia, que es la capital de Cabo Verde, tardo bastante menos que lo que llegara a Madrid. Por lo tanto, somos africanos físicamente, y eso condiciona el clima, condiciona muchísimas cosas, y condiciona los contaminantes, de los que acaba de hablar Katy, y esto que le he puesto a esta foto, que es conocida ya por todo el mundo, porque esto que ustedes ven aquí es polvo que nosotros hemos analizado. Y mientras en las facultades físicas analizan los materiales que vienen en ese polvo, nosotros hemos analizado los bichos que vienen en ese polvo. Y por lo tanto, nos llega de forma constante. Nos llegará dentro de nada, viene otra vez otro cambio, nos llega el polvo africano y nos lo comemos. Es que me respiro peor, es que los de la alergia están peor. Bueno, pues bien, es nuestra condición de estar al lado de África. Al principio empezamos a hacer trabajos muy sencillitos. Esto fue parte de mi tesis doctoral allá por los años 70. Y hacíamos los mapas a mano. Ahora, gracias a Dios, tenemos un sistema informático fantástico. Y analizábamos parásitos, así como ustedes los ven, los montábamos, los teñíamos. Y habían algunos parásitos preciosos, otros eran parásitos de peces, con toda esta parte detrás. Y era la ciencia que se hacía. Y esa ciencia que se hacía, pues, te quedabas cojo. Porque no llegabas al grupito con el que yo trabajaba, mientras nuestro jefe estaba encantado de esos parásitos tan bonitos que sacábamos, nosotros nos quedábamos con que le faltaba algo. Y es esa transmisión a la sociedad de las cosas que hay que hacer. Las últimas frases que les ha dicho la profesora Catalina Ruiz, de que la ciencia tiene que ser para el beneficio de la sociedad, de transmitirla a la sociedad, fundamental. La ciencia que no se transmite no es ciencia. Y hay que hacer buena ciencia para poderla transmitir. Entonces, nosotros empezamos a ver que la Organización Mundial de la Salud habla de la gran proporción de las enfermedades infecciosas. Es la primera causa de muerte en el mundo. Trece millones de personas al año se mueren por enfermedades infecciosas. El mundo que tiene enfermedades infectocontagiosas y el que las tenemos medio controladas, se desarrolla de forma distinta. Un problema importantísimo en los países de vida de desarrollo son las enfermedades. Y hay más de 1.300 millones de personas que padecen esas enfermedades y que no les dejan a sus países salir para adelante, que tienen una renta per cápita inferior a un euro al día. Y además no tienen ni acceso a la atención médica ni farmacéutica. La globalización ha traído un montón de problemas. Pero también ha traído para este tipo de cosas, en las que nosotros trabajamos, sus ciertas ventajas. Por ejemplo, la Unión Europea ya tiene proyectos, tiene proyectos, y más de eso, sobre las enfermedades ligadas a la pobreza. Y la Organización Mundial de la Salud tiene como prioridades la malaria, la tripanosomiasis, la leishmaniasis, la quitosomiasis, la fileriasis, la lepra, la tuberculosis y el dengue. Han entrado luego un par de enfermedades más, como el VIH, como el ébola recientemente. Bien, pues en 1992 nosotros nos plantamos y dijimos, mira, tenemos que cambiar la línea de investigación, y entonces creamos un grupo de investigación de enfermedades tropicales. Y no teníamos ninguna infraestructura científica, absolutamente nada. Teníamos prácticamente nulos los medios económicos, pero teníamos unas ganas tremendas de darle un cambio de rumbo a lo que se estaba haciendo en el departamento. En ese momento éramos todos bastante más jóvenes y bastante con el pelito negro, pero algunos eran hasta guapísimos, ya lo verán luego en la fotografía. Entonces las enfermedades tropicales generamos, pues a ver qué pasa con la zoonosis, las enfermedades de los animales que vienen a las personas. Y queríamos empezar a trabajar con inmunología y biología molecular de parásitos. Creamos una sección de antiparasitarios, que son bastante escasos y además bastante tóxicos. Creamos una sección novedosa en amebas de vida libre. Creamos una investigación medioambiental, parte de las cosas de las que habla Cati. Tenemos un laboratorio dedicado a medioambiente, gérmenes aerotransportados y gérmenes transportados por el agua. Es decir, un laboratorio importante. Y luego los artrópodos que transmiten muchísimas enfermedades, como la malaria, como el dengue, como el chikungunya, como el zika. Pues bien, un laboratorio de artrópodos de interés sanitario. En 1993, un poquito antes, Cary Mullis descubrió la PCR. ¿Qué es la PCR? No es la proteína de la que se hablaba, sino es la amplificación del DNA para comprobar la especificidad de ese DNA. Se empezó a trabajar con DNA. Bien, nosotros, lo primero que nos faltaba era un termociclador. El termociclador es un aparatito que amplifica el DNA. Y no teníamos. Pedíamos proyectos y nos decían, no, no, en el proyecto no puede usted pedir un termociclador. Tendrá usted que saber trabajar con un termociclador para pedir el termociclador. Pues pedimos el termociclador directamente a un político. Y nos fuimos a hablar con Manolo Hermoso, que fue presidente del gobierno autónomo, y le dije, mira, nos pasa esto, tenemos un problemón. Cada vez que pido un proyecto, me dice que el termociclador no puede ir en el proyecto, que tengo que tener experiencia. O me regalas el termociclador o no caminamos. Y nos lo regaló. Y por ahí empezamos. Luego ya, este fue el termociclador que nos regaló Manolo Hermoso. Era lo primero que había en el mundo en este momento. Había que utilizar aceites minerales para evitar la evaporación de lo que poníamos. Vamos. Pero era lo que había. Y, posteriormente, este grupo, que fue como empezamos, algunas de estas personas ya son profesoras titulares, como Emma, como Antonio, este soy yo todavía con el pelo negro, Fernando, que ya está jubilado. Total, que este era el grupo con el que empezó. Y generamos cuatro líneas fundamentales. Diagnóstico inmunológico, diagnóstico molecular, vacunas y estructura y función de las moléculas. Volvemos, otra vez, a lo que habla Cati, de hablar de moléculas. Partimos de las moléculas. Pero, claro, eso era complicado con los medios que teníamos. Y entonces empezábamos a hacer trabajos para la administración, trabajos para la empresa, para conseguir infraestructuras. Manuel Hermoso nos regaló aquel termociclador, pero aquello se nos quedó enseguida pequeñito y antiguo. Y este termociclador, que era la repera en aquel momento, pues, ¿qué hicimos? Trabajos para el Cabildo de Tenerife. Hablamos con el presidente de entonces, que era Dan Martín, y con Ricardo Melchor, que era el consejero de Agricultura, le hicimos un trabajo que a ellos le hacía falta y nos dieron el dinero para esto. Y así fuimos avanzando, de dar cursos en el Colegio Farmacéutico de Formación Continuada, nos compraron pipetas, y así fuimos avanzando. Y empezaron a venir ya los primeros trabajos moleculares. Y empezamos a montar técnicas de diagnóstico que las traspasábamos al hospital y que les servía para diagnosticar, por ejemplo, la toxoplasmosis en líquido amniótico, para evitar que nacieran niños con malformaciones. Y todo eso se fue publicando. Empezamos a trabajar con moléculas ya de forma individual, de distintos pesos moleculares, y los aislábamos y preparábamos antígenos específicos para el diagnóstico. Es decir, empezamos a hacer cosas que nos parecían inconcebibles un año antes. Pero es que además montamos también todo un sistema de proteínas recombinantes y de fragmentitos de proteínas. Antes, cuando hablaba Katy de sus comienzos, pues Katy, cuando habló de las proteínas que hizo al principio su jefe, tiene el premio Nobel por la cristalización de las proteínas, que ha permitido todo el estudio del avance. Tuvimos la suerte, hace unos años, de que lo trajo para acá y tuvimos la suerte de conocer aquel premio Nobel que ha permitido un avance descomunal en la ciencia. Bien, montamos técnicas de diagnóstico cuando todavía no se conocían los genomas completos con fragmentos de DNA y éramos capaces de diferenciar distintas especies de parásitos como la ismania brasilense, la ismania mexicana, simplemente con un densitograma, fraccionando con un sistema de amplificación de DNA, fraccionando unas especies con otras. Era fantástico y cómo todo aquello iba haciendo avanzar el diagnóstico en Sudamérica de patologías que eran importantes o en África y la investigación en los distintos laboratorios. Cogíamos estos fragmentitos pequeños para secuenciarlos y montar cebadores, etc. y montamos todo un sistema en otro de los laboratorios para preparar vacunas y llegamos a tener proteínas como una proteína ribosomal, proteínas que haciendo todo un experimento con ratones logramos ver, después de ponerle la infección y de analizarlo, logramos ver cómo se protegían con las moléculas que nosotros teníamos. No sabíamos exactamente lo que estaba ocurriendo, éramos capaces de analizar las inmunoglobulinas, la IgG1, IgG2A, etc., que decían que aquello servía para apoyar la protección y hacíamos experimentos de protección y miren, todos estos son los parásitos dentro de las células y cuando nosotros las protegíamos con la molécula que nosotros teníamos, veían como casi desaparecían, pero no logramos proteger. Luego, no era una vacuna, eso que han oído ustedes de que la vacuna de Pedro Alonso que protege un 30%, no, miren, un 30% no es una vacuna, te quedan 70% de las personas sin proteger y si además la vacuna es tóxica, porque en este caso peor todavía, las cosas hay que hacerlas bien y no es un problema de propaganda ante la prensa, hay que hacerlas bien. Pero nosotros llegamos a tener protección, pero no es la vacuna. Y llegamos a un momento en que dijimos, mira, hay que consolidar la estructura que tenemos y entonces internacionalmente empezamos a relacionarlo. Este es Manuel Elkin Patarroyo, que es el que va a probar posiblemente el año que viene ya la vacuna frente a la malaria, que esperemos que se consolide en el trabajo que estamos haciendo. Y aquí debajo hay una escriturita en esta foto del laboratorio donde nosotros trabajamos. Esto es un investigador del Consejo de Superiores de Extensión y Científica. Aquel es un catalán también del consejo y los demás somos los de aquí, los tinerfeños. Y pone, para mis buenos amigos del Instituto de Medicina Tropical de La Laguna, con todo cariño, Manuel Elkin y Manuel Carlos López. Eso ocurrió en el año 98, cuando íbamos a empezar nosotros a crear el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y hubo un rector que fue fundamental en todo esto, porque los rectores de la universidad son básicos para el avance o para el frenazo del desarrollo de una universidad. Y este luchó mucho para el avance de la universidad. Y fue José Gómez Soliño, y nos ayudó muchísimo. Y en el año 2001, piensen que desde el año 98 estaban los papeles moviéndose. Era complicadísimo generar un Instituto de Enfermedades Tropicales. Ahora es muy fácil generar un Instituto de Investigación. Pues bien, en el 2001 salió en el boletín oficial de la comunidad autónoma ya la creación del Instituto. ¿Qué hacíamos? Pues había varios, tenía que ser multidisciplinar, había varios departamentos, y nosotros queríamos hacer tres cosas que eran fundamentales. Primero, una investigación básica, buscar moléculas, buscar tal, lo que estábamos haciendo para generar vacunas, para generar tratamientos. Queríamos atender a la comunidad autónoma como centro de diagnóstico y como protección para que no tuvieran enfermedades tropicales. Y queríamos cooperar científicamente con los países en vías de desarrollo. Y esas eran las líneas básicas, y a partir de ahí era cuestión de trabajar. Piensen que empezamos un grupito muy chico, lo vieron, ¿no? Pues ya verán por dónde vamos para que vean que se puede hacer investigación en Canarias. Bien, han habido una serie de hechos importantes. En el año 2002, en el 2001 estaba creado el Instituto de Enfermedades Tropicales, en el año 2002 entramos en la Red Nacional de Enfermedades Tropicales. Entramos como grupo emergente, presentamos nuestros currículum, vieron lo que hacían y nos aceptaron. Y entramos a formar parte de esa red, que es una red que la instituyó el Instituto de Salud Carlos III y en ella estamos. En el año 2006 se generó el edificio donde hoy alberga el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y en el 2007 otra cosa que fue fundamental, que fue el plan estratégico. Bien, hubieron dos políticos fundamentales en el desarrollo de esto, que fue Ani Oramas, que siempre nos ha ayudado y nos sigue ayudando, y Ricardo Melchus. De tal forma que se pusieron de acuerdo para que el Cabildo financiara el instituto. Y este es nuestro instituto, sencillo, funcional, y con unas pequeñas infraestructuras científicas, las que habíamos conseguido y las que seguimos consiguiendo. De tal forma que tenemos un instituto muy bien dotado científicamente, con distintos tipos de microscopios y de fluorescencia, con laboratorios comunes, con laboratorios específicos de inmunología y biología molecular, con una sala de seminarios donde nos reunimos todos los jueves para discutir los resultados que tenemos, y con una pequeña biblioteca y el plan estratégico. ¿Por qué un plan estratégico es fundamental? Porque te marca las líneas. Primero, el plan estratégico tiene que estar hecho por gente externa. No puede estar manipulado desde dentro porque entonces lo llevas a tu redil. Entonces, contratamos a la prensa de Eloy. Te conseguimos unos dineros en Europa y le dijimos, mire, somos un instituto, queremos hacernos grandes y necesitamos un dinero. Entonces, conseguimos el dinero y se hizo un plan estratégico. El plan estratégico se terminó en 2008. y ahora tenemos que renovarlo 10 años después. El plan estratégico no se hace ni para un año ni para dos. Se hace para 10 años, para 15 años. Es decir, tiene que ser con una cierta amplitud. Bien, pues en febrero del 2008 se terminó. Ya vamos a intentar renovarlo. Y ahí empezamos qué somos, qué buscamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, para quiénes. Y toda esta cosa de la misión y visión de las funciones del instituto. ¿Qué queremos llegar a hacer y cómo lo tenemos que conseguir? Es un documento amplísimo, pero hay algunas cosas. Había unos ejes estratégicos, unas líneas estratégicas, objetivos y planes de acción para conseguir todo eso que queríamos. Hay cosas tan sencillas como que nos tenemos que integrar en las administraciones públicas como que tiene que haber un marco cooperativo estable con los organismos públicos y con los privados. Eso es un instituto mixto. Le pese a quien pese. A veces ponen ciertos frenos. No sé por qué, qué miedo. Pero los grandes institutos que funcionan aquí en Canarias, el Instituto de Astrofísica que es de los tres mejores del mundo, el lo más grande que tiene Canarias en investigación, el Plocán del que habló antes Catalina Ruiz y el Banco de Algas que está en Las Palmas y otro más que van a crear ahora de otro instituto, son todos mistos. El pensar que los institutos universitarios por sí solos pueden llegar a ser grandes es una falacia. Por lo tanto, nosotros vamos a un instituto mixto, pero es que nos marcó la línea desde hace años fuera. Bien, seguimos otras de las distintas cosas a las que teníamos que actuar, programas nacionales para control de epidemias, pues bueno, las cosas que estamos haciendo. Luego, sufrimos una evaluación de la SECAO, evaluaron a los institutos que habían aquí y sorprendentemente el instituto más nuevo fue el mejor calificado de los institutos de la Universidad de La Laguna. Y en el año 2009 creamos la Asociación Sin Ánimo de Lucro con estos señores, entre estos está, lo conocerán ustedes a don Wilfredo Wilpre, que es uno de los grandes científicos que ha tenido la Universidad de La Laguna, que también fue premio Canarias y que es un gran botánico y que está en muchísimos consejos de administración de toda la cuestión de sostenibilidad del medio ambiente. Y creamos la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales con el apoyo del Cabildo. Aquí está Manuel Patarroyo, el presidente del Cabildo de entonces, el anterior rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménez, la consejera del Cabildo y la ministra de Sanidad de Senegal. El presidente de honor de esta fundación es Maquizal, que es el presidente de Senegal actualmente. Bien, otros hechos importantes es la acreditación como centro de diagnóstico del Instituto. El Instituto es un centro de diagnóstico para Canarias. Tenemos un laboratorio de seguridad biológica P3, que es el único que en estos momentos existe en Canarias y que es básico para las cosas que hacemos. tenemos la certificación de calidad de las normas ISO 9001, hay que trabajar, ser muy estrictos y pertenecemos a la red de laboratorios de alerta sanitaria, que esto es fundamental, que Canarias tenga un laboratorio de este tipo. Estamos en una red que lo creó el Carlos III, estamos en contacto con el Carlos III, pero es el norte de África y Europa están en esa red para evitar epidemias, para evitar bioterrorismo, para evitar... y nosotros estamos ahí. No hace mucho recibí la llamada del secretario de Estado de Seguridad para comprobar determinada situación, de determinadas técnicas de diagnóstico y para que pusiéramos otras técnicas de diagnóstico a punto por si en algún momento surge un problema. Esto lo hemos hecho los canarios que estamos aquí y algunos que no son canarios, pero que también trabajan con nosotros. Bien, esta es la ministra de Sanidad con el anterior presidente de la comunidad autónoma firmando el convenio para el laboratorio de seguridad biológica y esto es en el momento en el que se inauguraba, es un laboratorio que es como una especie de burbuja, es todo esos laboratorios donde te tienes que cambiar de ropa para entrar, etcétera. Y está la ministra posterior de Sanidad inaugurando el laboratorio P3. Pero al mismo tiempo aprovechamos para comprar una gran infraestructura y aquí tenemos un microscopio con focal, tenemos un secuenciador masivo, tenemos un Open Array que es un equipo que es capaz de analizar las variaciones de hasta 120 genes a la vez. ¿Y para qué nos ha servido esto? Pues para esto. Es decir, si antes utilizábamos una moleculita y veíamos el funcionamiento de esa molécula y demás, ahora somos capaces de analizar un montón, hasta 120 genes que expresan distintas moléculas a la vez. Y recientemente hemos hecho un trabajo que lo ha dirigido Emma Carmelo, una de nuestras mujeres, con la expresión génica de una enfermedad que es la inmaniasis donde nosotros estamos detrás de conseguir una vacuna. Y todo esto ha llevado consigo a que seamos capaces de analizarlo de una tacada y de sacar trabajos tan importantes como este que ustedes ven aquí que acaba de salir en esta revista, es una revista importantísima a nivel internacional y que ahí están nuestros investigadores. Yasmina Hernández la ha contratado a una universidad de Irlanda porque nuestra gente tiene que salir fuera en el postdoc, pues la ha contratado a una universidad irlandesa que está entre las 100 primeras del mundo en un concurso libre para una plaza de investigadora que había allí. Compitió y ganó y es una canaria, una niña que nació en Las Palmas, que ha hecho biológicas en la Universidad de La Laguna, que se formó con nosotros, que hizo la tesis doctoral y que ya anda por aquí. Y Eduardo Ontori acaba de conseguir una plaza de profesor en la Universidad de Valladolid, pero es que Eduardo procede de Burgos. Cuando vino para acá ganó una plaza que sacamos nosotros a concurso, la ganó, hizo su tesis doctoral y ahora acaba de ganar una plaza en la Universidad de Burgos y se va para allá. Los demás son nuestros, en Macarmelo, soy yo, Eduardo Carlos López del Consejo Superior de Extensión y Científica, las relaciones de trabajo que tenemos. Esto es uno de los trabajos. En el 2010 vino el campus de excelencia y ahí estaba el Instituto de Enfermedades Tropicales. La parte de biomedicina de la Universidad de La Laguna es el Instituto de Enfermedades Tropicales. Ahí lo rellenamos nosotros y ahí salimos, aunque luego le cambiaron el nombre, pero es el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y se creó una plataforma, Plataforma Atlántica para el Control e Investigación de Enfermedades Tropicales con 19 países distintos. Aquí está el momento de firmarlo, se firmó con la Ministra de Sanidad. Aquí hay de Venezuela, aquí está de Jamaica, Camerún, etcétera, es decir, de Costa Rica y del Consejo de Superinvestigaciones Científicas sobre estos dos investigadores que hay aquí. Eso fue en la Facultad de Farmacia cuando se creó la plataforma. ¿Y qué hemos hecho en investigación? Pues todo esto que ustedes ven aquí, entre 2001 y 2018, más de 500 publicaciones en trabajos internacionales y ahora ha ido aumentando muchísimo más porque es una proyección importante. Más de 600 comunicaciones a congresos, 42 proyectos entre europeos, nacionales y regionales, 55 convenios o contratos con las empresas privadas y públicas y cuatro patentes. Es decir, de la nada se ha ido haciendo cosas, pues la cosa no está tan mal. Y proyectos que llaman la atención, pues esto es un proyecto europeo, esto ha permitido que el mosquito que se metió en Fuerteventura esté controlado y que el problema que hubiéramos tenido en Canarias con el turismo y con la aplicación del reglamento sanitario internacional, que es tremendamente complejo, pues no lo vayamos a tener porque ese mosquito que es el Aedes aegypti que genera problemas por todos lados, lo tenemos controlado y parece y vamos a ver cuándo podemos ya declarar definitivamente erradicado. Y tenemos estudios, proyectos con zoonosis, con gérmenes aerotransportados, este proyecto de gérmenes aerotransportados es un proyecto que tenemos con la facultad de física, con unos físicos que trabajan aquí, con la NASA, que no es precisamente un grupo de amigos que trabajan en la parroquia, sino la NASA y nosotros. Ahora hemos tenido un problema, nos lo han frenado Donald Trump, porque todo lo que sea cambio climático, Donald Trump no quiere oír hablar, pero a Donald Trump le queda los días contados, las personas pasamos, lo importante son las estructuras y la continuación y cuando se marche volverán a funcionar los proyectos de cambio climático y volveremos a continuar con los proyectos de la NASA. Bien, luego tenemos proyectos de investigación básica, el de la Ismania, tripanosomas, el de las amebas y proyectos de cooperación internacional, esto es fundamental, porque Canarias está en un sitio que es fundamental para ser el centro del conocimiento del desarrollo de toda nuestra área del África Occidental y en eso estamos empeñados, por eso tenemos el Campus África que lo celebramos en el mes de julio, por eso tenemos doctorandos, por eso tenemos los laboratorios abiertos a que venga la gente de fuera a aprender. Esto es un trabajo de zoonosis, hay un parásito, nos están entrando parásitos y bacterias que no teníamos y están entrando en Canarias, esto es la identificación molecular de ese parásito que produce meningocefalitis o sinofílica y que no lo teníamos aquí y ¿saben de dónde vino? Es de Filipinas, nos vinieron con unas plantas, la importación de forma inadecuada de unas plantas de Filipinas pues nos vino esto y lo tenemos montado, no lo tenemos sino en Tenerife, lo tenemos en la zona de Tegueste y la parte baja de Tacoronte, bien, y hay enfermedades que la transmiten las garrapatas, esto es otro parásito que no teníamos aquí, esto entra dentro de la protección que estamos intentando hacer para Canarias y bien, pues hay una cosa que se llama Anaplasmaplati, ¿ustedes han visto alguna vez las plaquetas como son en la sangre? Las plaquetas son fundamentales para la coagulación, las plaquetas son chiquititas pero fíjense ese pedazo de plaquetas que es del tamaño de un hematíe, pero es que dentro tiene esto que está aquí, que es el Anaplasmaplati que lo transmite en las garrapatas y esto te va rompiendo las plaquetas, te disminuye el número de plaquetas y te puedes morir de una hemorragia interna y esto no lo teníamos en Canarias y ya lo tenemos, gracias a Dios las garrapatas no pican a las personas todos los días, pero a la gente que vive en el campo la gente que hace senderismo la gente que son cazadores si les pican de vez en cuando las garrapatas y hay que saberlo porque esto tiene tratamiento es un antibiótico una tetraciclina normal y corriente pero si no sabes lo que tiene no eres capaz de cortarlo pero miren este este es el último este acaba de salir publicado en una revista veterinaria que está entre las 10 primeras del mundo pues miren esto no camina me borraste es el que no era me parece que pusiste es el que no era pues no bueno da igual pero es que esto era perdón un momentito esto era un parásito que hemos encontrado en el ojo del gato que puede producir en las personas zoonosis ese solo se había encontrado en Chile y le sacamos un vídeo con la veterinaria óptica y se ve el bichito este esto que ustedes ven aquí moviéndose y esto es como se le sacó del ojo el bichito con unas pinzas lamento que no se pueda mover antes se movía pues ahora bueno no pasa nada bien y otra cosa de las que hacemos aquí en Canarias pues miren la erradicación del mosquito en Fuerteventura o sea miren a ustedes los mosquitos de Canarias le produce esto pues el Aedes aegypti hace esta putadita porque duele la picadura es espantosa pica por la tarde pica siempre cuando estás sentado que se te sube un poquito el pantalón cuando te sientas o cuando vas en pantalón corto y te produce esto y esto lo encontramos en Fuerteventura en una urbanización que se llama Las Granadas inmediatamente cogimos toda la zona donde se podía ampliar y empezamos a actuar para la erradicación empezamos a quitar todos los inbornales el ayuntamiento de Puerto del Rosario actuó actuó también el cabildo la actuación ha sido masiva y se fumigó en todas las casas tuvimos que sacar a la gente de allí de las casas porque había gente que estaba postrada en la cama hubo que cogerlo en camilla sacarlo para poder fumigar pues bien en este momento y después de las reuniones con los afectados de las asociaciones familiares hemos conseguido que desde el mes de diciembre para acá no hayamos visto más un mosquito de Aedes aegypti gracias a que teníamos un laboratorio preparado gracias a la actuación de salud pública y gracias que hemos actuado con el cabildo y con todos a la vez bien eso son cositas que parece que no sirven para nada pero ahí están pero además nosotros tenemos un control biológico de las aguas tenemos diagnóstico de enfermedades tropicales el diagnóstico del ébola hay dos laboratorios en España que lo pueden hacer el Carlos III y nosotros porque autorizados para hacerlo lo podrían hacer otros muchos y de hecho hemos comprado este año un equipo nuevo que en una hora tienes el diagnóstico del ébola y de otro tipo de enfermedades bien hacemos una cosa que somos uno de los mejores del mundo que suena fanfarronada con las queratitis por acantamebas es decir tenemos un investigador que lo conocerán luego por la fotografía Jacob que lleva un laboratorio que creamos ahí de amebas y estas amebas generan un montón de problemas pero es que además monitorizamos terapias para que la enfermedad termine totalmente curada bien y cooperamos con países de desarrollo empezamos con Perú con San Antonio Abad del Cusco y hemos tenido cuatro proyectos internacionales de la ESIR y allí hemos montado primero un laboratorio un laboratorio y fuimos a dar cursos aquí ven a Emma que es esta canaria y Toña que hizo la tesis con nosotros dando un curso a los profesores de allí es este esta Ana que es del puerto La Cruz es otra de las que se desplazó a Cusco y hemos dado educación sanitaria en toda la selva de Quillabamba a las familias para reducir y se ha reducido enormemente la enfermedad y estos son el primer rector con el que yo contacté y el actual rector de la Universidad de San Antonio Abad y Rosa que es la profesora de micro en el momento en el 2011 cuando creamos allí un instituto de enfermedades tropicales y biomedicina que ya funciona solo que ya no necesita nuestra ayuda bueno seguimos trabajando pero ya no necesita ya tienen un nivel bastante bueno y en el 2013 creamos otro laboratorio pero ahora en Cabo Verde y estamos creando esto fue en Cabo Verde este es el ministro de educación de Cabo Verde y este es el rector de la Universidad Pública de Cabo Verde pues bien allí se creó otro laboratorio de inmunología y biología molecular que está funcionando ya y que funciona francamente bien estos son los cursos que fuimos a dar allí y nosotros tenemos nuestros laboratorios abiertos para la formación del que quiera y en los últimos 10 años han venido 40 investigadores a aprender con nosotros de 18 países aquí esta fue una de las primeras que vino y en esta fotografía es de este mes pasado y esto fue este es un portugués al que le estaban dando una comida estos dos laboratorios y esta chica es eslovena esta es argentina esta es tunecina esta es tunecina esto solo en dos laboratorios también habían y lo verán luego en la fotografía tenemos en estos momentos colombianos peruanos que vienen a aprender en los laboratorios nuestros hemos organizado distintos tipos de congresos nacionales e internacionales aquí en Tenerife pero al mismo tiempo nos han pedido que organicemos tanto en Cerdeña como en Túnez laboratorios congresos se han dado cursos y tenemos un campus África para generar una plataforma en torno a la Universidad de La Laguna de apoyo a todo el desarrollo de la África Occidental y nos han conseguido una serie de premios sin esperarnos sin pedirlo porque este es el ministro Soria el ministro de Sanidad no el Soria de Las Palmas sino de Madrid que nos dieron un premio a nivel nacional del Consejo General de Colegio Farmacéutico y este es de Cofares este es Wolfredo era de los nuestros de la fundación y fue él a recogerlo el premio de Cofares este es el Teide de Oro de Radio Club Tenerife que nos entregó Paulino Rivero y bien nosotros tenemos en este momento todas estas líneas que ustedes ven miren en la sección de enfermedades tropicales está un laboratorio de inmunología y biología molecular otro de zoonosis otro de entomología otro de contaminación ambiental otro de teperapia y otro de amebas y todo esto está funcionando y este investigador que es Enrique Martínez que es canario y que se ha formado fuera y aquí pues Quique que ya es de los mayores que posiblemente sea el futuro director del Instituto de Enfermedades Tropicales ahora cuando yo me vaya estamos ya en elecciones y tiene un proyecto europeo para el diagnóstico por ejemplo de la ciguatera y tiene un convenio con una con una empresa canadiense que le ha pedido que le elabore unos anticuerpos que son fundamentales para una cosa de un control de la legionelosis en los hoteles y demás es decir que José Piñero es el que tiene ya dos patentes para tratamientos antiparasitarios Enma Enma ganó una plaza en la Universidad de Manchester Enma acabó la tesis con nosotros y me dijo mira voy a pedir una beca al ministerio para irme fuera digo no si te da la beca al ministerio trabaja en un laboratorio español pero te tienes que ir fuera que te contraten fuera y efectivamente buscamos había un concurso y la ganó y esta es esta chica y se vino para acá con unas publicaciones en unas revistas tremendas donde metió también a la Universidad de La Laguna y al Instituto de Enfermedades Tropicales y luego vino hizo unas oposiciones lo mismo que Pili hicieron oposiciones a nivel nacional y con un tribunal de siete personas el presidente del tribunal que era precisamente el catedrático que había estado aquí el que le habíamos dicho esa línea no la queremos seguir y cambiamos por otra y no me podía ni ver por estar trabajando conmigo estaba en contra de estas niñas pues de cinco plazas que habían a nivel nacional ellas sacaron Emma y Pili sacaron la plaza correspondiente son dos canarias como todos los canarios tonticos pero que cuando te presentas vas y ganas por eso se tienen que animar porque esto no tienen por qué tenerle ningún complejo pues bien Pili que es jovencita pues tiene ya un índice H de 14 ha escrito cuatro capítulos del libro ha tenido instancias en distintas partes del mundo y tiene alrededor de 60 artículos en revistas internacionales eso es una canaria que se ha formado aquí que ha continuado la formación en el extranjero y que continúa y Jacob que es el que le hablé pues Jacob es una persona que trabaja tiene 141 artículos publicados en revistas internacionales tiene 37 años pero fue el contratado Ramón y Cajal más joven de toda España que es un contrato que va a nivel que va a nivel internacional bueno pues él fue el más joven de toda España en su promoción y lo ganó pero es que además hubo una montaron una comisión internacional para unos problemas que habían habido en Estados Unidos con una ameba de vida libre con Neigleria Fulgueri y llevaron a dos europeos a él que es de aquí de la Universidad de La Laguna y a una austriaca no llevaron ni alemanes ni ingleses ni nada y es uno de los mejores del mundo en la especialidad por eso no hay que tenerle complejo a nada lo que hay que tener son medios y ganas de trabajar eso sí que lo tienen que tener claro bien pues hay un laboratorio de virus que este chico este es catalán que vino con un contrato Ramón y Cajal que es Agustín Valenzuela y este es su equipito recientemente lo habrán visto en prensa porque ha publicado un trabajo tremendo entre Madrid Barcelona y la Universidad de La Laguna con unos receptores del VIH que son fundamentales para generar una vacuna que la han publicado en una revista del grupo Nature pues claro ese tipo de personas esto es lo que tenemos en el Instituto de Enfermedades Tropicales esto es lo que tiene la Universidad de La Laguna de la Universidad de Las Palmas también tiene su gente en distintos el laboratorio de genética tiene a Mariano que es el catedrático de genética pero miren este chico Fabi pues Fabi hizo la tesis con nosotros se formó y hubo un concurso a nivel nacional para 25 plazas de unas becas de unos contratos que se llaman Sara Borrell tiene nombre de mujer que se quejaba antes pues Sara Borrell pues bien sacó el número 12 de España con un proyecto nuestro y con su currículo y es de aquí yo siempre digo porque los canarios vamos a ser más tontos que los demás lo que tenemos que tener son ganas de trabajar bien y luego en ecología en ecología tenemos a un factotum que es José María Fernández Palacio José María publicó el año pasado por invitación un artículo en Science y otro en Nature es que son las dos revistas más importantes de ciencias del mundo pues este hombre ha publicado y ha publicado ya 15 libros o sea que no es cualquier cosa pues este nació en Las Palmas estudió farmacia aquí se quedó a trabajar con nosotros y es un catedrático de la Universidad de La Laguna ¿vale? pues se podrá investigar también aquí y esta niña que está ahora en Nueva Zelanda tiene un contrato Marie Curie que se consigue con una competencia a nivel internacional también con nombre de mujer y esta chica se incorpora ahora porque las Marie Curie pasa una estancia en un laboratorio extranjero y luego ya continúa trabajando en el laboratorio de procedencia ella se formó con nosotros en el Instituto de Enfermedades Tropicales pues bien otra persona de aquí de Canarias se llama Lea y que se incorpora ahora en octubre había estado incorporada todo el tiempo sacó la Marie Curie se fue teniendo en cuenta que para hacer ciencia hay que salir fuera sí o sí en nuestro instituto todos tienen la obligación de salir antes de leer la tesis doctoral para montar alguna técnica o algo y luego un periodo de estancia un poquito más largo el postdoctoral eso condiciona la vida del investigador la vida familiar la vida eso usted lo condiciona pero la investigación tiene una cantidad de satisfacciones espectaculares bien pues esto es así bien esto es el laboratorio de tecnología farmacéutica que no ha conseguido fotos pero que trabajan en principios activos y que ahora están preparando una formulación farmacéutica una forma farmacéutica para tratar la tuberculosis a niños porque se están muriendo los niños por tuberculosis en África de una forma espantosa bien y para que vean si esto está sacado del mío los últimos 10 años 1500 citas por 845 autores distintos y esto pues esto pues estos somos los de aquí pero si coges a todos los demás del instituto pues te ocurre lo mismo cuanto más viejo más cita cuanto menos viejo menos cita en 10 años porque esto está sacado en los últimos 10 años y este trabajo que ustedes ven aquí ven a Jacob a Nabel Kahn que trabajan en Londres y a Julia que es la austríaca este trabajo en esta revista es el segundo más leído de la historia de la revista es una revista creada en los años 40 del siglo pasado pues el segundo artículo más leído de toda la historia de la revista es este y el primer firmante es un investigador de la Universidad de La Laguna será bueno porque si no ni lo llaman a la comisión para Estados Unidos ni tendría este tipo de trabajo por lo tanto de esto tratamos y esto que ustedes ven aquí sucedió hace una semana esto que ustedes ven aquí es todo lo que están ahora en el Instituto de Enfermedades Tropicales que nos fuimos de comida nosotros nos vamos dos veces al año y nos reunimos de forma lúdica para vernos las caras no con el trabajo sino simplemente para pasarlo bien nos fuimos a una bodega y los invité a todos a comer con motivo también de mi jubilación pues miren aquí hay esta niña es de Túnez esta es polaca esta es mexicana esta es de Túnez esta es colombiana y por aquí pues los demás son por aquí es bastante difícil aquí hay otro mexicano un peruano que debe estar metido por aquí flaquito pero tan flaquito que casi ni se le ve bueno que le quiero decir con esto pues que en Canarias en la Universidad de La Laguna se puede investigar y en la Universidad de Las Palmas también que los tres centros más importantes de Canarias el IAC Plocán y Banco de Algas son mixtos y tienen apoyo de ministerios y demás y que se puede trabajar aquí se puede trabajar y que hay que echarle ilusión para esto bien muchísimas gracias ¿alguna pregunta?